Mueve la cadera era, esta es la nueva era, esto es pa' la chica que quiere mover su fuera era Mueve la cadera era, esta es la nueva era, esto es pa' lo como que quiere Mueve la cadera era, esta es la nueva era, esta es la nueva era, esta es la nueva era, esto es pa' lo como que quiere Que se puede baby 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 No me le eche hielo, yo quiero el aceleron ron Quiero calentura por mi cuerpo, quiero pom pom Quiero hoogie party, quiero bitty bong bong Toma el aceleron ron Quiero calentura por mi cuerpo, quiero pom pom Quiero hoogie party, quiero bitty bong bong Chico que ella bong, caca con que me aclaco Esa booty baby bater Esto es pala de mi palona de bater Quiero moo palo, lo lo que lle conmine Quandr Non me le eche hielo,encies en el que voy deurally El aceleron ron